¿Qué onda carnal? ¿Qué rollo? Pues de una vez que se haga la machaca Saca los pinches blunts Saca los papelitos Saca la bonga Saca lo que tengas porque traigo de todos los colores Me subí al avión Decino 420, ya sabés, Simón Me escribí un flow malandro y me prendí mi blon Bien loco y marihuana Ando en la somoza Ando al millón como un bulldog Ya le quité los focos, me forjé un rolado Mi vecina pregunta que huele tan raro Es la nueva fragancia que está en el mercado Pura Dolce & Coop Me dirá que se ha dado raro Pica que la moto está rica Si notas papelitos me lo chingo en la pipa Yo soy de Tamaulipas, no soy la Santa Grifa Pero tengo un barrotote pa' que empiece la grifa Ando bien marihuana Por andar bien grifo me ficho el estado Ando bien marihuana Desde que te escapo oscuro El hizo se fue a mi lado Marihuana siempre feliz Que le escurre el cachis Yo quiero andar bien gris En la pluma le di Cero ceniz aquí De H.C. más weed Marihuana siempre feliz Que le escurre el cachis Yo quiero andar bien gris En la pluma le di Cero ceniz aquí De H.C. más weed Ando bien crónico, como en los tiempos de Dr. Dre Fumando con Snoop Doggy 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 Y prendiendo bien feliz Me la paso en el coche, dale prende otro toque Que sea Creepy Cush Tenemos el sazón al Otego Calderón Y quemamos bien mamalón Porque marihuana siempre es feliz Nunca fui feliz, esto me puso gris Pero así no, no va el coro Agarré un pinche viaje loco Desde que te conozco ya nunca ando erizo Me volví bien grifo Qué chingao si me aguito a huevo Yo me la paso bien grifote No me importa que se me note Se forjo un blon tamaño barrote Cuatro veinte día y noche Soy marihuana como tú Fumo regular y cush Con las bachas a bum 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 A huevo A huevo Quiero fumar pa' agarrar vuelo Saca los papeles que mota trae el rapero Dile al camarada que vaya él se ven primero Que me traiga chucherías un vitamin water a huevo Los chotas fumando Un día me vieron dos marinos me llegaron Me panique luego luego me dijo que haces fumando Tú eres rapero Simón Pues tomé si una foto vino hay pedo Marihuana siempre feliz Que les jure el cachis Yo quiero andar bien gris En la pluma le di Cero ceniz aquí THC más weed Marihuana siempre feliz Que les jure el cachis Yo quiero andar bien gris En la pluma le di Cero ceniz aquí THC más weed Wee wee María mía no te saco de mi pulmón Fumarte en papelitos o pásame un blon Bien relajados para irme en un avión Con los ojos bien chinitos y con un chingo de tos Me trago el humo en el pecho Yo lo aguanto Cannabis de la cuche es por eso que te canto Bien glifote Bien locote En la mano o en la oreja siempre cargaré mi toque Esto es pa' mi barrio Esto es pa' mi clica Para los locos que fuman grifa y la despican Andamos en un viaje que nadie nos para Con la música en alto y pendejote de la cara Wee pa' fumar quiere wee pa' fumar Wee pa' fumar quiere wee pa' fumar Quiero de humo llenar todo este lugar Y el que no queme un gallo que empiece a brincar Marihuana siempre feliz Que les jure el cachis Yo quiero andar bien gris En la pluma le di Cero ceniz aquí PHC más weed Wee, weed, weed Marihuana siempre feliz Que les jure el cachis Yo quiero andar bien gris En la pluma le di Cero ceniz aquí PHC más weed Wee, weed, weed Ya tú sabes quién más Es el barret Yeah El del flow melandro Yeah Ajá El ex doblex Lino el felino Es chris bai Chris bai Ya tú sabes con el ex doblex 50 50 Bien locos como si fuéramos Flow melandro Del manicomio Golden Family Music Bien grifo Los capo kings Junto al flow Malandro Saca la mota Vamos a fumar Ey Y rompimos el año Tú sabes Ajá Te van toro como perro Bien chatos como un perro bulldog Vea Flow melandro For life Vine No 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 Quizás No 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 Gracias.